Con el auspicio de Teiva Ferretería es Chile Mat en Linares. Conjunto residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presenta TV5 Noticias, edición central. Cuenta regresiva para elecciones municipales 2016. Gimnasta Artística Linares se destaca a nivel internacional. Darlas preventivas advierten de peligro en drogas y alcohol. ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias. A través de la señal de Linares y correspondiente a esta noche de sábado 22 de octubre. En vísperas en lo que serán las elecciones municipales de mañana domingo 23 de octubre. La cual estaremos siguiendo de manera especial en una transmisión conjunta en maratónica por TV5 La Señal de Linares. En conjunto con Radio Ancoa 103.5 FM. Y ya en el segundo bloque nos dedicaremos de lleno a lo que son las elecciones locales. Vamos inmediato a temas de actualidad. Enfocando la prevención en las secuelas de sustancias ilícitas y alcohol. Un equipo multidisciplinario trabaja esta área de la educación en los cuatro liceos de Linares. Labor que se advierte es complementaria a la tarea que deben realizar las propias familias sobre esta problemática. Tener la precaución de ir educando a los niños que el microtráfico siempre va a estar. Temas como el consumo de alcohol y drogas están en las principales inquietudes comunitarias ante el impacto en la salud y social de estas sustancias. Por ello, un equipo completo de profesionales se despliega en los cuatro liceos de Linares en una campaña preventiva. La charla está destinada totalmente con un factor preventivo que busca específicamente que los jóvenes sepan cuáles son los daños y las repercusiones que traen a corto y a largo plazo las distintas drogas que existen actualmente. Específicamente las que están más acá en Linares. Porque Linares actualmente está siendo una ciudad donde ha habido mucho aumento del consumo por parte de los jóvenes. Esto es primera vez visto acá en Linares, ya que antes nunca se había unido todo este departamento para prevención de alcohol y drogas. Las charlas abordan la prevención del consumo de drogas y alcohol y medir su impacto en el desarrollo de la vida adulta. Hoy día el conducir con estado de ebriedad, bajo la influencia de droga, inclusive la violencia intrafamiliar, etc. Eso afecta, eso son delitos y para la obtención de tu licencia, que hoy día no es una obligación, sino es un privilegio obtenerla, tiene que cumplir con lo que dice la ley. Participan en esta tarea el Departamento de Educación, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol en Linares, en conjunto con otros servicios como Tránsito. En otro ámbito, continúa con resultados internacionales y nacionales la gimnasta artística Isidora Romero. La joven residente en Linares practica en talca ante la falta de una infraestructura adecuada a su rendimiento de excelencia. El rendimiento de la destacada gimnasta artística Isidora Romero sigue en alza. La joven linarense viene de participar en un Panamericano y en la Copa Alemania, el torneo más importante de su especialidad en Chile, donde obtuvo un primer lugar. Acabo de llegar de la Copa Alemania, que saqué primer lugar en salto, segundo en viga y tercero en general, la sumatoria de los cuatro aparatos. En su establecimiento educativo señalan respaldar la tarea de atletas de alto rendimiento y que destacan en competencias internacionales. Tratamos de apoyarla con sus evaluaciones, con la calendarización de sus pruebas, darle mayor flexibilidad de manera tal de que ella pueda ir rindiendo en ambas cosas. No es fácil, está en un curso que claramente no es fácil ya para estos chiquillos. Ella también tiene grandes proyecciones, quiere estudiar, quiere hacer otras cosas además. Por lo tanto, está en primeros medios complejos ya, pero lo he ido logrando sin mayor dificultad hasta el minuto. Y además que todo lo formativo y lo valórico también es un tremendo aporte con sus compañeros y con sus profesores también. Todo indica que Isidora Romero Barquen continuará con nuevos desafíos. Ahora se preparaba para un torneo sudamericano en Bolivia. De estos otros años, creo que un año solamente ha estado no participando. Ha estado con buenos resultados, está muy motivada para seguir adelante y la estamos apoyando siempre. No ha estado exenta esta gimnasta de uno de los problemas de Linares y las políticas locales en el deporte de alto rendimiento. No contar con becas para talentos de gran nivel. En otro ámbito, cuatro organizaciones de la Sociedad Civil de Linares se reunieron para elaborar una propuesta de nueva ordenanza de tenencia responsable de mascotas. El actual sistema, según diagnosticaron, no cumple con educar sobre cuidados y resguardo de los animales abandonados. Ante el ojo ciudadano, definitivamente la actual ordenanza municipal vigente en Linares no cumple con el control y bienestar de los perros callejeros y animales abandonados. Para esto, cuatro organizaciones plantearon una propuesta al gobierno comunal. Nos convocamos en varias organizaciones de Linares, animalistas y una cultural para presentar una nueva ordenanza municipal respecto a la tenencia responsable de mascotas, donde participamos como organizaciones y asesoradas por médicos veterinarios. En este momento está en tabla y luego se va a ver en el consejo. Estamos queriendo crear como una nueva sociedad, o sea, una sociedad más consciente, que demuestre apoyo a los animales, que demuestre que quiere educar a los demás, que queremos apoyar de alguna manera, no importa que no hayan recursos. El trabajo de estas agrupaciones sociales y de Defensa Animal busca generar condiciones no tan solo de control sanitario, sino que el cuidado de las especies, propiciando la adopción. Solamente tiene un enfoque sanitario o zoosanitario. Lo que se busca ahora con esta nueva ordenanza es proteger el bienestar animal, la dignidad animal, y con herramientas sólidas desde base científica y también con la preparación que tienen los profesionales de distintas áreas que están participando en la creación de esta nueva ordenanza. Todos juntos tratando de avanzar en una política comunal que nos permita a todos controlar las poluciones de animales abandonados que hay aquí en Linares. Principalmente ese es nuestro objetivo. El Consejo Municipal determinó que este martes 25 de octubre tomará decisiones sobre la propuesta de ordenanza de cuidado de animales, una vez revisado por el equipo jurídico. Se afinan los detalles del proceso de elecciones municipales de este domingo 23 de octubre. Se espera a la mayor cantidad de los 70.000 potenciales linearenses que pueden emitir su voto para escoger un nuevo gobierno comunal. En los ocho locales de votación, escuelas y liceos que funcionarán como recinto de sufragio, se instalaban urnas y mesas preparando el escenario para las elecciones municipales en Linares. Comisos locales que son precedidos de opiniones diversas sobre la intención de las personas de participar. ¿Te interesa el tema? Un poco, no es mucho lo que me interesa, pero sí tengo entendido que hay elecciones municipales. ¿Va a participar? Sí, claro, pues lo responde, hay que dar el voto. ¿Va a ir a votar? Por empezar, no. ¿Ya, por qué? Porque hoy día engaña a mucha gente, los políticos. Para el efecto de votar, las cédulas de identidad y el pasaporte son los únicos documentos válidos y los que presentan fecha vencida tiene vigencia si esta es desde octubre del 2015. Las cédulas de identidad que se encuentran vencidas al año 2015 sirven para votar también para sufragar, perdón, en esta elección, así que obviamente todos sabemos, se puede votar con el pasaporte o con la cédula de identidad aun cuando esta se encuentre vencida. ¿Eso cuánto de vigencia se atrapa? Desde el mes de octubre del año 2015. Los trabajadores que laboran en el comercio tienen un permiso de dos horas para concurrir a sufragar. Los trabajadores que son vocales de mesa van a tener el descanso también de ese día, del día domingo completo y el empleador no puede hacer ningún descuento de las remuneraciones, tanto por el descanso del día completo como por el descanso de dos horas para concurrir a la votación. El domingo a las 8 de la mañana se deben constituir los vocales de mesa para finalizar el funcionamiento de estas a las 18 horas. Dudas sobre el recinto de votación se pueden consultar en www.cervel.cl. Y el paro de los servicios públicos en municipios durante los últimos días no interferió en la instalación de los locales donde deberán concurrir los electores mañana para emitir sufragio. En Linares, las 8 escuelas y liceos vieron trabajos de urnas y mesas. Ante el paro del sector público y municipalidades, el gremio confirmó personal para realizar estas labores. Creo que la municipalidad en este momento ha sido muy responsable de hacer la labor porque el día sábado y domingo nosotros necesitamos trabajar de todas maneras, recinto abortido por ejemplo, en el cual yo represento. Y en cuanto al tema de las elecciones también se está trabajando, está todo disponible. La autoridad policial en tanto ratificó la operatividad de la denominada ley seca y seguridad durante el proceso. A contar de las 5 de la mañana del mismo día de las elecciones, no debe haber expendio de bebidas alcohólicas en ninguna parte, excepción de quienes se encuentren alojados en algún hotel. Asimismo, todos los botillerías y supermercados deben mantener durante el día domingo las bandejas donde mantienen expuestas las bebidas alcohólicas cerradas. A respetar la normativa por cuanto se van a notificar las infracciones que correspondan. El domingo a las 8 de la mañana se deben constituir los vocales de mesa para finalizar el funcionamiento de estas a las 18 horas. Dudas sobre recintos de votación se pueden consultar en www.cervel.cl Y a propósito, la Conferencia Episcopal de Chile convocó a los electores a participar de las municipales 2016. Alcaldes y concejales agregaron, inciden directamente en el entorno y realidad más inmediato, por lo que no da lo mismo quien asuma esos cargos. Son muchas las necesidades que tenemos como Linares y como país, pero tenemos que entender que los cambios son graduales. Y por eso, lejos de pensar que el voto es inútil, es todo lo contrario. El voto es la única manera concreta que tenemos de ir logrando ese cambio que queremos. Entonces, animarlos a que a pesar de las dificultades, a pesar de la apatía, de la reticencia que puede haber o el malestar, aportemos al bien común, a ese Linares que todos queremos que sea mejor con nuestro voto. En TV5 Noticias les comentamos que el momento esperado por las familias de tres niñas sordomudas finalmente llegó a la fase decisiva. En Linares inició un juicio oral contra el chofer del furgón que las trasladaba desde Colbuna Talca, acusado de violación contra estas menores. Respecto al caso, espero que la justicia actúe como debe actuar. Comenzó en el Tribunal Oral en lo Penal de Linares el juicio en contra del conductor de un furgón escolar acusado de violar y abusar sexualmente de tres menores sordomudas. Se trata de Gustavo Salgado Riquelme, de 32 años, detenido por la PDI en noviembre de 2014, en prisión preventiva hasta la fecha, quien trasladaba a las niñas a la ciudad de Talca, a un recinto de educación especial. Sabemos que la verdad va a salir sobre todas las cosas y lo que nos interesa es que la gente que tiene que pagar, que pague. Se estima que se prolongará por varios días este proceso. El Ministerio Público pide para este caso cadena perpetua. Y desde este sábado a las 9 de la noche hasta el lunes a las 6 de la mañana, todos los locales que funcionen dentro de los centros comerciales se verán permanecer cerrados. Además, estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas durante la jornada del domingo. Detalles los conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. Este domingo 23 de octubre no será como cualquier otro. Se realizarán las elecciones municipales y con ellas la implementación de ciertas normas para el funcionamiento del comercio. Es importante recordar que todos aquellos trabajadores y trabajadoras que laboran en centros comerciales en nuestro país no pueden trabajar, no están obligados a trabajar y en caso de infringir esta norma los empleadores van a ser sancionados. La fiscalización está a cargo de la Dirección del Trabajo. Podemos llamar por teléfono en caso de que estemos en una situación de incumplimiento de esta norma o hacer la denuncia en el banner de la Dirección del Trabajo. Esto significa que todos los locales que estén dentro de un centro comercial deberán permanecer cerrados, ya sean de retail, patios de comidas o cines. Para quienes incumplan esta norma, las multas pueden ser de hasta 60 UTM, dependiendo del número de trabajadores. Los locales que están fuera de los centros comerciales pueden abrir, sin embargo, todos los trabajadores deben disponer de dos horas para ir a votar. Las multas para los empleadores pueden ser de hasta 40 UTM. Pero no solo hay cambios en el comercio, también habrá ley seca. Hay que recordar que desde las 5 de la mañana del día 23 de octubre hasta las 20 horas hay ley seca. Es decir, no se puede vender alcohol. Para quienes vayan a votar, el Ministerio de Transporte dispuso de movilizaciones gratuitas para las zonas más aisladas de las diferentes regiones. En total son casi 1.400 servicios que van a funcionar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Además, se van a disponer 47 servicios marítimos. También es importante recalcar qué hacer en caso de que tenga algún problema en el local de votación. Cualquier persona que tenga un reclamo en algún local de votación, de la naturaleza que sea, tiene una primera opción que es recurrir al jefe local, que es un funcionario del CERVEL, y estampar la denuncia correspondiente, y o lo puede hacer frente a las propias fuerzas armadas y de carabineros, en caso que lo estime pertinente, y a contar de forma inmediata o posterior, todas las reclamaciones que tengan que ver con aspectos electorales se hacen entre el trícel regional y después nacional. Para votar necesitas llevar tu cédula de identidad o pasaporte. Si aún tienes dudas con tu local de votación, puedes consultar los datos en consulta.cervel.cl. También se puede preguntar vía telefónica al número 800-366-400, que está disponible entre las 8 y media de la mañana y las 10 y media de la noche. Y si usted, por cierto, quiere participar en el proceso de elecciones municipales, puede consultar su lugar y también mesa de votación en www.cervel.cl. De inmediato también nosotros revisamos cuál es el panorama de las mesas receptoras de sufragios en la comuna de Linares. El Liceo Valentino de Terrier cuenta con las mesas en la 1B a la 43B, ubicado en calle Lautaro 288, Liceo Diego Portales, de las mesas 44B a 63B, en calle Carmen 370, Escuela Francia, mesas 64B a 80B, calle Yungay 633, y Escuela Isabel Riquelme, mesas de la 81 a la 100, en 124 a 31, en calle Maipú 669, Instituto Comercial, mesas de la 1M a 43M, en calle Ojiens 579, esto es en Plaza de Armas, Liceo Politécnico, mesas de la 44M a 86M, en Presidente Ibañez 207, mesa Ramón Belmar de la 87M a 102M, en calle Oguvaesa número 26, esquina Yungay, y mesa 103 a 111, y Escuela España, mesas de la 112 a la 123, las 117 y 132, fusionadas, esto en calle Manuel Rodríguez, 343, cerca de la Alameda. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos, como es habitual, el informe del tiempo. Así finaliza nuestra edición central de TV5 Noticias, y gracias por su preferencia, y permanezca nuestra programación habitual. Mañana domingo, desde las 7 de la mañana, estaremos en conjunto, transmitiendo con Radio Ancoa de Linares, y TV5, La Señal de Linares, el proceso de elecciones municipales 2016. Muchas gracias y buenas noches. Con el auspicio de Teiva Ferretería, es Chile Mat en Linares, conjunto residencial Parque Los Cipreses Linares, un sueño que te construye Pacal. Presentó TV5 Noticias, edición central. Teiva Ferretería, Gracias por ver el video.